Hoy está que arde, zona de desmadre La fiesta está buena, que la noche no se acabe Hoy está que arde, zona de desmadre Música y comedia pa' la raza, así que caile Nadie me lo regaló, Dios me dio la bendición Mi familia es mi motor, Santiago Nuevo León El barrio me respaldó, el caballero soy yo MK se pegó y la vida me cambió Hoy está que arde, zona de desmadre La fiesta está buena, que la noche no se acabe Hoy está que arde, zona de desmadre Música y comedia pa' la raza, así que caile Dímelo a Cere Esto está que arde, compa Lenny Y puro zona de desmadre Y esto va pa' largo mi mai Pa' toda mi raza que me sigue de corazón Hoy está que arde, zona de desmadre La fiesta está buena, que la noche no se acabe Hoy está que arde, zona de desmadre Música y comedia pa' la raza, así que caile Mira que critican, pero nos imitan Ya son más de 15 años y no se les quita Traen pura envidia, pero me dan risa Sigo trabajando pa' mi gente todos los días Con la brenda al bando, nunca falla el equipo Sin pisar a nadie, como el viejo me enseñó Suma con la suma, mi carima coronó Luz, escama, reacción, que comience el show Escuchaste bien o te lo repito Hoy está que arde, zona de desmadre La fiesta está buena, que la noche no se acabe Hoy está que arde, zona de desmadre Música y comedia pa' la raza, así que caile Y puro flow por mi compa Leni Pestana Esto es gracias a Dios, gracias a mi familia Gracias al equipo y gracias a los fans de Closet Porque el verdadero hate es el que no te comenta ¡Bierro! ¡Bierro!